Y lo más chistoso es que donde estaba el CAI, que estaba estable, que había harta policía, ahorita lo adecuaron como una biblioteca, biblioteca a la cual nadie va, porque en cabeza de quien va a creer que los niños de ese barrio van a asistir a una biblioteca, si les encuentra más divertido sentarse en una andena, formar un cacho de marihuana y ir a leer un libro, entonces eso me parece el colmo la verdad. Televidentes del canal P y C, hoy recibimos una denuncia por parte de los habitantes del sector del barrio Conveima, recordemos que hace aproximadamente tres años el CAI que había en ese sector fue trasladado a otro lugar y en ese lugar quedó una biblioteca pública, hoy los habitantes hacen la denuncia que el consumo de drogas ha sido mayor, sobre todo en la parte central de este barrio. Días, mira lo que pasa es que desde que nos quitaron el CAI hace aproximadamente ya casi unos tres, cuatro años, el consumo de estupefacientes por el barrio y sobre toda la avenida se disparó, no respetan si es de día, de noche, de mañana, niños menores de edad, chicas menores de edad, adultos y todos se hacen en vía pública a fumar y a meter vicio. Igualmente aseguran que el consumo de estas drogas las personas lo hacen en los andenes y el humo llega hasta algunas de las viviendas afectando a personas de edad, tercera edad o incluso a los mismos habitantes de ahí del sector. Y resulta que eso ya está afectando a los habitantes de la comunidad porque ahí ya vemos personas que somos personas trabajadoras, honradas, que hemos vivido toda la vida y ya estamos desesperados, se ha llamado al comando de la policía, a los números de los cuadrantes, entonces la verdad eso ya nos tiene desesperados. Por ejemplo, por salud, hay mucha persona de la tercera edad y ese olor les hace daño. La persona que hace la denuncia prefiere ocultar su identidad porque muchas veces cuando hacen las denuncias ante la policía, las personas o los consumidores o incluso los mismos que venden vicios, toman represalias hacia ellos, entonces les da miedo por eso realizar la denuncia. Se ha recurrido a la alcaldía, a todos los entes de seguridad, pero hasta el momento no hemos recibido colaboración de nadie y si uno les dice algo a esas personas, el cuento es que lo chuso, que le hago algo y efectivamente así ha pasado. A las personas que han denunciado les cogen la casa piedra, les hieren a los hijos o a los habitantes de la casa. La misma comunidad asegura que la policía ya tiene conocimiento de algunas viviendas en las que se venden estas drogas a los menores de edad e incluso ellos mismos dejan que en las partes o en los segundos pisos, los menores, las personas que van a comprar allá las drogas, las puedan consumir ahí. Entonces hacen un llamado a la policía en cuanto a ese tema. Incluso los mismos que les arriendan a esas personas y todo, uno les pide la colaboración de que si les están arrendando a ellos, pues que se consuman su marihuana y su vicio dentro de la casa. Pero no, los dueños de casa no dicen nada. Hay varias casas ya que yo sé que la policía las tiene fichadas, que son expendederos de vicio y se meten ahí a consumir. Aseguran que ya han hecho varios prevechos de previsión en cuanto a la alcaldía de Ibagué para que les colabore nuevamente con el CAI móvil ahí. Entonces ese es el llamado que ellos le hacen a la comunidad. Y yo no entiendo por qué no dicen nada. Entonces pedimos la colaboración de que al menos vuelvan e instalen el CAI móvil que había la vez pasada, que pues en una parte no servía. Tienen que tener en cuenta que esa es una vía principal porque se dirigen hacia el batallón, hacia el terminal de transporte. Pasa mucha gente que viene de Armenia, de las otras ciudades. Entonces que por favor no nos olviden. Porque lamentablemente cuando hay algún candidato a la política de la alcaldía, allá sí se acuerdan de todos los habitantes, del resto más nada. Entonces ya la verdad tememos por la seguridad de nuestros chiquitines. Porque se supone que tenemos que cuidar las niñez, pero con ese ejemplo cómo. Si ustedes pueden pasar la hora que sea a nivel niños de 9, 10 años metiendo pegante, fumando marihuana.